Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Call of Duty World War 2, partida online, que jugué de terreno de juego en el mapa de London Dogs. La verdad que es una partida muy interesante, los puntos de mi equipo los hago todos, y ya veis que la partida es bastante ajustada, no os digo quién gana, pero bueno, que mis jugadas acaban decidiendo la partida sin duda, ya veréis por qué. Voy con la M3, a pesar de que me encuentro con que el otro equipo, ya veis que estaban, no voy a decir campeando, porque realmente este juego campeado, ya me irás. Se movían poco, estaban bastante en sub-spawn y protegiendo mucho el balón, no lo cogían. De eso sí que me quejo, porque que no vayan a por el balón significa que están todo el rato con el sniper, ya lo veréis, que mataron un par de veces. Es el típico en el fondo del mapa, pero bueno, al final se le acaba pillando, lo veis que voy por la espalda. Partidas, recuerdo que estas online las hice cuando tenía un par de días que tenía buena conexión, podía jugar de sobras online. Tengo aún unas cuantas por subiros, así que si dejáis like, pues las subiré más pronto aún, si os gustan los vídeos. Y suscribiros al canal si no lo lo estáis, por supuesto, para no perderos cuando la suba, que es importantísimo. Y qué decir, también cogeré la PPSH del suelo, una épica creo que era. Y va con él, bastante guapa la verdad ese arma, si jugase más online desde luego que la compraría, si pudiese con los restos. Y tema rachas, pues yo creo que no me saco así ninguna de asciada en saltas. Pero ya os digo, la partida no para de moverme, matar todo el rato. Diría que es de las mejores partidas que he hecho sin duda. Jugué a este modo de juego que al final... Me esperaba que la gente no se fose a mover tanto, pero es que ni siquiera conseguimos ni la mitad de los 50 puntos que se necesitan para terminar la partida. La partida termina por tiempo, porque el otro equipo se dedica a tirar el balón todo el rato en la primera parte. Ya veis que se pasan todo el rato, cogen el balón y intentan meternos desde lejos a ver si colaban. Por lo cual se pierden mucho tiempo con eso. El balón yo creo que le tendrían que meterle... El tiempo que tarda desde que cae al suelo y se reinicia tendría que ser más pequeño. Tarda muchísimo. No sé si son 10 segundos o incluso más. Igual con 5 segundos que se reinicie va de sobras. Porque igual aprovechas para tirarlo, lo dejas en el suelo, matas a alguno y te sobra tiempo para cogerlo. Y la idea es que vayas con el balón al sitio sin estar intentando tirarlo a propósito desde lejos porque sabes que no se va a reiniciar y cosas así. En fin... Si que es verdad que hay algún momento que el de la PSH se me pone a campear y por eso le pillo el arma. La M3 va bastante bien. Hay un pequeño fallo en este juego que pones el silenciador en un arma, pillas un subfusil... No tiene el silenciador puesto porque solo llevas un subfusil de esa clase. Y cuando vas a ponerte el otro arma ya se ha quitado mágicamente el subfusil. El silenciador del subfusil. Entonces... No sé si eso... Realmente es error porque llevas un subfusil y tendría que estar puesto en un arma. Así que... Bueno, ya veremos... Lo que hace próximamente Sledgehammer que viene un parche bastante grande a juego... En principio dentro de dos semanas que es el DLC. El primer DLC de este juego. No me tengo muchas ganas, ya os dije que cada día hayan menos mapas de multi nuevos. Solo en un mapa se puede jugar al modo guerra. Y los zombies especialmente no me están gustando. Igual están bien, pero... ¿Qué vas a hacer? O sea, son los típicos mapas que... Tienes que ir haciendo pasos del easter egg para abrir el mapa y conseguir el arma especial. Y como que no mola mucho. Estar pendiente de hacer cosas. Lo que molaba de los mapas de Treyarch del Black Ops 1 que jugaba todo el mundo tantas rondas... Era que tú te montabas la partida como querías. Ibas a las armas de mi caja, matabas... Y te lo pasabas bien un rato. Por cierto, que volverán las partidas de zombies al canal. Justo cuando esté subiendo este vídeo... Creo que el mismo día hay una partida de zombies que tendríamos que grabar con Rick y Rex en Ascension. Creo que la de Black Ops 3. Del DLC 5. Y si vemos que gustan, pues iremos traiendo a más partidas de zombies al canal. La cuestión es que dejéis like en los vídeos si os gustan. Y... nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejaré un poco de música de fondo que queda en la segunda parte del vídeo. Aún mato muchísimo más si me muevo más en la segunda parte. La primera fue en plan... El prólogo... De esta primera partida que hice de terreno de juego en este mapa. Primera partida de este modo online. Ya os digo que la jugué porque tenía un suministro... Bueno, una misión en la que el juego que tenemos suministro gratis. Y lo dicho, like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para poder ver los próximos vídeos. Darle a la campanita... Por cierto, para no perderos vídeos. Que depende de como ver a Youtube los publica o no. Con la campanita no os los perdéis. Sale como notificación. Y hasta la próxima. ¡Ven! ¡Fueron! ¡Fuelo de contraestimaje listo para atacar aeronaves enemigas! ¡Sinca reconocimiento buscando objetivos! ¡Enferta, Rampa! 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 ¡Fuera de campo! ¡Listo para recuperar! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Gracias! 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 ¡Escuchemos la pelota! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!